Cada año una multitud se congrega en Huerta de Maule, Comuna de San Javier, para celebrar a San Francisco de Asís, fiesta donde se entremezclan devoción, tradiciones y las rogativas por un futuro mejor, al patrono de las buenas cosechas y de los animales. Excelente, yo creo que con este tiempo temporal igual se juntó mucha gente, porque la fe yo creo que es más grande que todo, más grande que todo este temporal. Hemos visto la devoción, hemos visto la fe de la gente, la alegría también, porque Cristo nos trae eso, nos trae paz, alegría, reencuentro con los hermanos, deseo de servir a los demás, de mejorar, de crecer en la vida cristiana. Se entremezclan la presentación del mejor traje de guaso junto a sus caballos ensillados, realizan juegos secuestres y rodeo. La música y la cueca son una muestra de una fiesta tradicional y costumbrista. Es una fiesta popular, una tradición y que forma parte de las tradiciones del Maule. Nuestra región tiene muchas tradiciones, por ser una región con mucha ruralidad, estas tradiciones se, podríamos decir, transmiten de generación a generación. Es muy importante mantenerlas porque dan cuenta del patrimonio cultural, no solo del Maule, sino que de todo Chile. Pese a las inclemencias del tiempo, en Huerta de Maule, provincia de Orinares, no se deja de lado la fiesta de San Francisco, tradición de más de 200 años, que permanece intacta en la zona centro de Chile. ¡Gracias!